Parque Reino Mágico, ubicado en Veracruz, México. Anteriormente era un cementerio, pero fue transformado en un parque de diversiones. En este parque se encuentra la Blancanieves de Veracruz. Hay muchas leyendas sobre esta estatua. Dicen que en las noches se la escucha hablando con las otras figuras. Incluso hay un video donde esta figura abre los ojos mientras era grabada en video. Pero hoy te voy a contar una perturbadora historia que sucedió hace 8 meses en el Parque Reino Mágico. Una pareja de esposos visitaron el parque durante la tarde. Ellos llevaron a su hijo pequeño, el cual tenía 8 años. Pero lamentablemente mientras los padres estaban distraídos, el niño se perdió de su vista. Los padres se asustaron y buscaron al niño por todo el parque, pero no lo encontraron. Incluso pensaron que se había tratado de un rapto infantil. Los padres se retiraron del parque con la moral destruida. Mientras tanto, ese mismo día en la noche, un velador del parque escuchó ruidos extraños. Escuchaban las voces de un niño gritando en la madrugada, como a las 3 de la mañana. El hombre buscó por mucho tiempo, pero no daba con el lugar de donde provenía el ruido. Cuando logró dar con el sitio, ya era demasiado tarde. Los gritos del niño provenían de abajo de la tierra. Es decir, había un niño enterrado debajo del cemento. El hombre desenterró el cuerpo, pero cuando lo hizo era demasiado tarde. El niño ya estaba muerto. Antes de avisar a las autoridades, encontró la figura de Blancanieves con una pala en sus manos. Él y la estatua eran los únicos dos individuos en ese sitio. Así que se llegó a la conclusión de que la estatua cobró vida y enterró al niño vivo. Esa sería la verdadera razón por la cual retiraron a la estatua del parque. Además de que las autoridades nunca le pudieron explicar a los padres exactamente qué fue lo que pasó.